La Asamblea Departamental de Arauca instaló su segundo periodo de sesiones ordinarias. El encargado de instalar el periodo fue el secretario de Gobierno Departamental, Merardo Tobar, donde agradeció a la Corporación por la aprobación del Plan de Desarrollo. La aprobación del Plan de Desarrollo del Departamental de Arauca de la Comunidad de Inglaterra de 2003, Construyendo el Futuro, y que esperamos en este tres años y medio, en este compañero de gobierno, contarles a más con ustedes para la resolución de este importante proyecto que se llama Construyendo el Futuro, que se llama Construyendo el Futuro, en el primer gobierno del doctor Marcillo de Siné. Pero en este momento, señor Presidente, una apuesta, acepté por la aprobación desempeñada por ustedes como Presidente de la Asamblea del Departamento de Arauca durante este periodo. Yo sé que el ejercicio ha sido muy raro, correcto, oportuno, delicado, y que el tiempo se lo demostrará a todo el gobierno de Arauca que su trabajo ha sido en beneficio del pueblo de Arauca. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, en su intervención hizo un llamado al gobierno departamental para que incremente las medidas de protección contra el COVID-19. Nos orienta el departamento de Arauca en el mes que va a ser más difícil del tema del COVID-19. La desatriz que lo están arrojando y es algo por lo cual debemos estar muy atentos, por lo tanto lo podemos estar a tener fuertemente con el tema de las medidas del COVID-19, el lavado de manos y todo lo que hemos venido hablando nos habéis disfrutado. Secretario, me alegra de nuevo, me alegra de su palabra para ser mi lavado desde ahora. Secretario, me alegra de nuevo, me alegra de nuevo, sea la que más imposición es ver en este momento que empieza la lluvia y la hoja y haremos el desbordamiento de los ríos y todos los que se convienen. El líder político manifestó que la Asamblea Departamental está disponible para los estudios de los proyectos que presenta la Administración Departamental. La Asamblea Departamental está dispuesto a que el traer de los proyectos de ordenanza para empezar a hacer el proceso de silencio y correspondiente, igualmente a las otras acciones con los diputados del Partido Liberal. Hemos basado todas las ordenanzas para el tema del Estado y algunos algunos que hemos venido trabajando en equipo. Entonces, muchísimas gracias al Gobierno Departamental y lo repito. Yo repito que la Asamblea Departamental y salga adelante con la difícil situación que viene pasando, que el médico, como a Judo Castillo, se recupere desde mi parte, desde mi parte, desde mi parte, desde mi parte y que el Departamento de Arauca con el bienestar de los arojados, fue uno de los más que nunca, para todos. Los 11 diputados del Departamento de Arauca están dispuestos a trabajar con el Gobierno Departamental siempre y cuando los proyectos beneficie a la comunidad.